En la isla de San Andrés, como siempre, hay líderes sociales muy, muy nobles. Hay líderes sociales comprometidos por su comunidad. Estos hechos que pasaron en la tarde de ayer en el sector del COP es bastante lamentable. Por falta de humanismo, por falta de sentido social, por falta de ser solidario. No hubo colaboración por parte de unos conductores que transportan agua potable en los diferentes camiones en la isla de San Andrés. No hay derecho, no hay derecho a esto que sucedió en el día de ayer. Esperamos que también, después de un huracán, después de todas estas situaciones que han pasado en el mundo, creo que tenemos que tener un poco de sensibilidad contra nuestros hermanos, contra nuestro prójimo. En el día de hoy, las cámaras del extra en vivo se fueron al sector del COP y logramos dialogar con una líder social que hace mucho por su sector, que trabaja por su sector. Ella y varios líderes del sector del COP hablaron sobre varios temas importantes del sector del COP. Hablamos de la líder Samantha Time. Nos habla sobre el incendio que afectó a una familia en el barrio de COP. Escuchamos a esta líder social que, repito, nos habla con el corazón. Escuchemos. Bueno, con doña Samantha Time, líder de este sector también, que en donde ocurrieron estos hechos el día anterior. Doña Samaira, hagamos un recuento de lo que le han dicho aquí los habitantes de esta casa, que veo que lo que no se quemó tuvo que destruir una parte para poder salir. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En este momento estoy acá pidiendo primero que todo la solidaridad a las personas que quieran apoyar a esta familia en volver a recuperar lo perdido. Ayer en las horas de la mañana me entero por la misma comunidad y porque todos acá en el sector vivimos muy unidos del siniestro del incendio de la vivienda de uno de nuestros vecinos, más conocido como Bosco, nosotros le decimos ese es el apodo de él, Bosco. Entonces, en este orden de ideas, pues se le quema la casa. Llamamos a los bomberos. Efectivamente, ellos llegaron en su momento. Si no fuera por ellos, hubiera sido peor porque las casas están unas pegadas de las otras y podría ser un siniestro mucho peor. Entonces, en este orden de ideas, llamamos a la comunidad y a todas las personas que se encuentran en la posición de colaborar a esta familia en ayudar a recuperar lo perdido. Sí, en este momento, ¿esa familia en dónde se está quedando? ¿Cómo les han colaborado? Bueno, acá el joven se está quedando en la casa nuevamente de su mamá que vive aquí al lado y pues no te puedo dar más información porque no tengo más información en lo pertinente. Sí, pero dicen que había de pronto un carro tanque y no prestó el servicio. Sí, acá los vecinos pararon el primer carro tanque en su momento que pasa y el señor manifiesta que no puede colaborar con el servicio del agua. La comunidad recogió los 250 mil pesos para pagarle el servicio, pero el señor no quiso ni pagado ni regalado. Entonces, hacemos un llamado a todas las empresas de carro tanque aquí en el departamento que puedan ser más solidarios con la comunidad porque hoy por mí y mañana por ellos. Entonces, ese es el llamado que hacemos. Yo entiendo al señor del carro tanque que no es suyo, pero en el momento de la necesidad, creo pertinente que debemos de ponernos las manos en el corazón porque la historia hubiera sido otra. De todos modos, le doy gracias al Cuerpo de Bomberos por haber apoyado en este siniestro porque hubiera sido peor. Ellos enseguida vinieron y nos apoyaron.